Porque yo me sumo a la preocupación por los dos defensores centrales de Colombia. Pero tenemos dos rivales entonces. Tenemos uno enfrente que tiene una camiseta distinta y otro propio al que tenemos que cuidar. Entonces, tenemos que protegernos del rival que está enfrente, que tiene apetito, que en los primeros 15 minutos hace tal cosa y hace tal otra. Y nosotros no podemos despegar porque tenemos dos defensores atrás a los que tenemos que blindar. Es muy delicado tener un equipo partido de esa manera. A mí me parece que lo que debe hacerse en Colombia es una exhaustiva revisión de todo lo pasado. Y no por tener coronita los jugadores tienen que estar en la cancha. Si nosotros en este momento decimos que no podemos salir a campo traviesa y dejar a los defensores muy lejos, tenemos un rival en el fondo. Tenemos un rival al que tenemos que cuidar. Y por el otro lado, bueno, tenemos el propio rival que es el equipo peruano. No, no, así no se arma ningún equipo. Así no se triunfa, así no se tiene éxito. Así uno vive lleno de temores. No salgo... No salgo porque... Si les dejo mucho espacio a los volantes y los delanteros peruanos, profe, así no se puede armar un equipo, ¿eh?